Las fuertes corrientes provocaban lodo y dejaban, hecho un desastre, el tránsito hacia estas viviendas. Preparándose también para la llegada del invierno. Así es, con el invierno está bien porque no vamos a pasar ese lodazal que pasábamos antes. Y pues más prosperidad para el barrio y le agradecemos al gobierno que está haciendo buena obra. ¿Han visto esos avances? ¿Hay calles nuevas? Sí, hay calles nuevas. Con las nuevas obras de drenaje pluvial que ejecuta la alcaldía de Managua, el barrio 30 de mayo tendrá otro rostro. La alcaldía está construyendo en toda esta zona y específicamente en estos distritos, más de 17 kilómetros de cunetas. Más de 17 mil metros de cunetas para que no tengamos esas correntadas y tengamos barrios más seguros y tengamos menos puntos críticos. De hecho, este era un punto crítico, este era una zona terrible y ahora ustedes pueden ver cómo ha ido cambiando. Las modernas tuberías permitirán que las aguas circulen con normalidad, evitando inundaciones o que se rebalsen los manjoles y emanen sus aguas putrefactas. No teníamos pues chance de mandar a los niños al colegio porque aquí viera cuando llueve, cuando llueve, aquí estas calles se desbaratan. Se están instalando 304 metros lineales de tubería para mejorar el drenaje en el sector, se están instalando 9 tragantes, 106 conexiones domiciliares con sus cajas de registro, 584 metros lineales de alcantarillado sanitario. Solo en este pedacito tenemos una inversión aprobada y que ya estamos realizando de más de 10 millones de Córdoba. La obra forma parte del Plan Invierno 2024. En este barrio se han invertido más de 40 millones de Córdobas en los últimos años. Hermanos que son beneficiados enormemente con todos estos proyectos costosísimos que ha aprobado el gobierno del comandante Daniel para esta zona. En este año se va a mejorar con 20 proyectos más en esta zona. El barrio Enrique Lorente, el barrio Enrique Gutiérrez, el Germán Pomares, las Agüitas que están aquí cerca, los Banegas, las Enramadas, el barrio 14 de Mayo también. Es un proyecto, como les decía yo, integral, un proyecto que lleva calle, que lleva alcantarillado, que lleva drenaje. 60 millones de Córdobas es la inversión que contempla el Plan Invierno 2024 en obras de drenaje mayor y menor, garantizando una mejor calidad de vida a los managuas. Reina Ramírez, Lo que se vive.